Hoy se está celebrando el primer concurso internacional de pinchos contra el ámbito. Sí, ya tenemos muchas ganas de ver cuál es el desenlace de este concurso. Vamos a conocer a los tres finalistas. En primer lugar tenemos al equipo número uno. Nosotros hemos preparado un plato bombardista con 100 kilos de carne mechana. El que lleva 100 litros de jugo de albahaca con aceite de palma. Vamos a ver el equipo finalista número dos. Nosotros hemos elaborado un pinchop con unos 4 kilos de generosidad del trabajo de millones de campesinos. Y un poco de reparto igualitario y ahorro rojo. Aquí una pinta muy solidaria del equipo 3 que ha preparado por aquí. Hemos traído trigo sin intermediario. Y después hemos puesto una mercadilla de grandes cantidades de alimentos que han dejado a veces a los países ricos diariamente. Y por último productos procesados de forma sostenible. El jurado ya ha tomado la decisión. Enhorabuena a los ganadores. Se nota que estas recetas son las que más necesitamos en este mundo. Pues sí. ¿Y en vuestra casa cuál es vuestra receta contra el hambre?